Excelente resultado, estuvieron los atletas tamaulipecos dentro de lo que fue el evento de Sambo. Esto se llevó a cabo allá en Tarimoro, Guanajuato, del 7 al 19 de abril. Fue el segundo campeonato nacional de Sambo Sport y Combat Sambo. Así lo dio a conocer el profesor José Ángel Artiega del Ángel. Y él nos explica de los atletas que participaron en esta justa. Afortunadamente traemos unas muy buenas cuentas para el estado. De seis participantes logramos cuatro medallas, dos sellas de oro, una de plata y una de bronza. Gracias a esto podemos clasificar a dos atletas panamericanos que se celebraron en Buenos Aires, Argentina, del 17 al 22 de junio. Es Alejandro Arturo, de Sambo Sport, categoría menos 57. Y Luis Martín Ocampo, de Combat Sambo, de menos 68. Desafortunadamente al ser poco conocido y como todavía no tenemos una asociación fundada, no estamos dentro del Instituto Tamaulipeco del Deporte. Reyes, afortunadamente contamos con gente como el licenciado Soto, que nos ha apoyado sin dudarlo y en todo lo que ha podido. En este momento es el Sambo que le estamos dando todo el apoyo dentro de nuestros mismos recursos para que ellos puedan alcanzar sus metas trazadas. Y ahorita me estoy comprometiendo apoyarlos para que ellos puedan llegar a ese viaje que van a hacer a Argentina. Yo espero que haya mucha gente de la iniciativa privada y a título personal que se anexen a este buen proyecto porque necesitamos jóvenes como ellos que han estado luchando y que de alguna manera, pues cada quien en su cartera, cada quien en su posición, apoyarlos. Yo espero que la gente, por lo conducto de ustedes, que nos apoyan tanto, pueda tener este alcance. Por eso estamos mandando un oficio, una circular, donde vienen los teléfonos para que se puedan ellos apoyar a este grupo de jóvenes deportistas. Hasta aquí la información deportiva. En la edición de Barista Pérez, Panes Deportes, Manuel Hernández.